Bueno, me voy. A ver, don Emiliano, me gustaría que no me considerara... No, 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 ni ningún don Emiliano. Habíamos quedado claramente que nos íbamos a hablar de tú. A ver, está bien, está bien, está bien. Emiliano, me gustaría que reconsideráramos la idea de llevar a Román ante la ley. No, no estoy de acuerdo. No, no, es injusto, Osio. El que tiene que reconsiderar su apoyo incondicional, Ortega, eres tú. No, 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 tomemos las cosas bien claras. ¿Cómo se va a interpretar que justo ahora, que acabas de dejar a tu esposa por una modelucho? No, no, no es ninguna modelucho. No, bueno, un porro de mujer no importa. Es igual, ¿qué pasa? Pero además, ¿te dejaste a pantallar por un coche deportivo? Sí. La agencia te lo compró, yo lo sé. Pero no vamos a solapar un delito como el que Román cometió. La gente podría me interpretar las cosas. Como que tú estás coludido con él, como que se repartieron ese dinero, por favor. A ver, a ver, ¿qué estás queriendo decir? Por favor, sé más claro con todo esto. No, no te enojo. No, no me estoy enojando, quiero que seas claro. Bájala, por favor. Yo siempre te he querido, te cuido las espaldas. Mira, vamos a hacer una cosa. Que la atención se centre en Ortega. Que la agencia, que la vida siga adelante. A nadie nos conviene que tu asunto de aura salga a la luz. Ya hemos tenido demasiados escándalos. Yo sé lo que te digo. Por tu bien. Anda, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Perdón. Tranquilízate. El señor es Román Ortega. Él es quien se declaró culpable del fraude que sucedió aquí en la empresa. Deténganlo. Aquí estoy. ¿Cuándo quede? Bueno, señores, todos tenemos que trabajar. Por favor, regresen a su sitio. Ah, a trabajar, a trabajar. Ay, ¿cómo, cómo lo lamento, hija? Este, me gustaría invitarte a comer para que se te pase este mal trago que acabas de vivir. Tengo mucho trabajo, papá. De hecho, todos tenemos mucho trabajo. Ahora que hay un elemento menos. Eso es ser una lomelí, eso es tener casta. Muy bien hecho. No, 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 no. Me mintió Oscar Me mintió todo este tiempo Me mintió Nuestro amor Las caricias Nuestros besos Nuestra primera cita ¿Y todo para qué? Para que en todo este tiempo Estuviera robándose el dinero de la agencia Oscar, ¿te das cuenta? Ay, Raquelito, ¿y tú que sigues enamorada de él? Por supuesto Por supuesto que sigo enamorada de él Yo no puedo arrancarme el Oscar Así, tan fácil De un momento a otro no puedo Me gustaría hacer una pastilla Para que no sufrieras Pero en estas cosas del desamor Lo único que funciona es el tiempo El tiempo El tiempo Y me pidió que no me metiera ¿Puedes creerlo? A mí Que siempre he estado con él Siempre he estado apoyándolo Bueno, respetar es una manera de apoyarlo Déjate de estupideces, Polo ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Que esta mujer que dice que lo ama tanto ¿Qué hizo? No hizo nada Dejó que se lo llevara Ni siquiera lo defendió ¿Y Román qué hace? En vez de confiar en mí Prefiere protegerla a ella Muy bien Qué bonita familia, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo que qué nos pasó? Román nos traicionó Eso es lo que pasó Dejen de estar de nenas Y pónganse a trabajar, por favor Órale Pónganse a trabajar Ok ¿Recibió la copia de los traspasos de Román Para saldar la deuda de Abril Martí, ¿verdad? Sí, sí, la recibí, señor Bien Bien, bien, bien Ahora lo único que tiene que hacer En caso de que alguien pregunte Quien sea Mi hija Cualquier agente de la agencia O la misma Abril Martí Es confirmar que su deuda Fue liquidada por el mismo Román Ortega ¿Estamos? Estamos, señor Págame, págame Muchacho Muchas gracias Me queda clarísimo a su orden Quédese tranquilo Pues ahora usted váyase también Pero tranquilo Hasta luego, ¿eh? Hasta luego Pase, pase, pase Vamos Simpático el mandril este Bueno, gracias por el aventón Pero que no se te acostumbre Porque no se va a repetir Ay, dale con lo mismo Ya viste que soy buena onda No muerdo Molina Yo sé perfectamente Quién eres tú Y también sé perfecto Lo que le hiciste a Magali A ver, para empezar Si yo le hubiera hecho algo a Magali Pues ya estuviera en la cárcel ¿No crees? A ver Toma Creo que solo tienes una versión de la historia de Magali Para empezar yo no la obligué a que se metiera a nada Ella entró porque quiso Y pues ya después no tuvo la fuerza de voluntad para salirse Ahora que el tarado de Teo se lo haya comprado toda Pues tampoco es mi bronca, ¿no crees? Será el sereno, Molina Pero a mí no me vas a hacer caer como a Magali ¿Está? ¿Me recuerdo? Mira, princesa Contigo sería distinto Yo, yo Pues vaya Sería incapaz de hacerte daño ¿Eh? Así que si alguien te molesta Pues vienes Me avisas Y pues Yo te protejo Tú puedes contar conmigo para lo que sea Hombre, pues muchas gracias Gracias por el aventón Y por el ofrecimiento también A ver Es que no me estás entendiendo Puedes contar conmigo para lo que sea Te vas con cuidado Adiós Gaby Te vi llegar con un chavo que no conozco ¿Está contigo en la universidad? Sí Es un amigo mío que me dio un aventón ¿Tiene algo de malo? No No, no, no Para nada Si no te estoy regañando Solo quiero saber quién es tu nuevo amigo ¿Está mal que me preocupe en tus cosas? No, lo que está mal es que todo vaya si le cuentes a mi papá Él te pidió que me vigilarás Gaby, por favor Sí Y todo por creerlo, chismecitos ateo Cuando él es el que está con malas compañías Pésimas compañías No que eran muy amigos Y hasta te enojaste con tu papá Porque no te dejaba verlo Finalmente mi padre tenía razón Yo creo que lo mejor es que ya no me junto con Teo Permiso A ver güero Espérenme allá afuera No quise interrumpir tu plegaria Haces bien en rezar Es lo único que te queda, preciosa ¿Por qué me secuestraste? Primero salúdame, no seas maleducada Esos son los modales que le enseñaste a tu hijo Román ¿Qué le hiciste a mi hijo? Tu hijo No han hecho absolutamente nada No han hecho absolutamente nada Tu hijo, tu hijo Román Ese bastardito Al que Jorge Lara no le quiso dar ni siquiera el apellido Que le hiciste a tu hijo Román Pien succeeded en el apellido Que le hiciste a tu niño Que le hiciste a tu hijo Román Sony ¡Gracias! ¿Y desde cuándo estás enterado de que Romare es hijo de Jorge? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Por favor, Abril Tú misma me lo confirmaste ¿Te acuerdas de aquel día en que nos encontramos en el hospital psiquiátrico? Ay, no, qué ternura, con qué amor cuidabas a Lara Exactamente como si fuera el padre de tu hijo Es ahora todo en caca Es que Raquel no tiene nada que ver con esto Tú odias a Román por celular A tanto miedo le tienes a él, a su padre Ay, mira, 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 mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo Miedo, por favor, mucho menos ahora Porque tu bastardito se va a ir a la cárcel ¿Y sabes por qué? Porque Raquel lo mandó por haber cometido un fraude de la agencia Para pagar tus deudas Vaya familia Estás detrás de todo esto ¿Por qué nos odias tanto? Tu amante es el único causante Ay, si Jorge, Jorjito, no me hubiera traicionado Primero negándose a expandir el negocio ¿Y luego? Chantajeándome Con esas malditas pruebas Nada de esto hubiera pasado Ven, ven, ándale, ven, reclámale Por su culpa tu hijo va a ir a la cárcel Eres un cívico, Emiliano Sí ¿Pero qué quieres de mí? Me vas a matar Mátame Pero no le hagas nada a Román Mátame Así es ella, ¿no? Obvio Es la golfa del video que subió Gabi ¿Por qué no me dejan en paz? Uy, qué geniesito Ya vimos que eres muy buena amiga Y que nosotros queremos ser tus cuates La salida te va a costar un besito Ay, ¿qué es lo que ahora me das, idiota? Ey, 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 si no quieres por las buenas Va a ser por las malas ¿Qué te pasa? ¿Por qué me agarras? Bájale, bájale ¿Qué te pasa? Me das asco, suéltame Suéltame Bájale Suéltame, suéltame ¿Qué les pasa? No, me das asco Ven, acá Ven, acá No, no, suéltame, suéltame Me lo juro que voy a gritar Me lo juro que voy a gritar Suéltame La golfa ataca de nuevo Ay, pobre Karina Y Gabi que ni se entera en el lío que la metió O sí sabrá y no le importa A mí, ¿qué es lo que le pasa a Karina? Si esto está pasando es porque ella es una golfa ¿Ya? Ay, qué falta de cortesía la mía, por Dios No, no me digas que todo este tiempo has estado pensando en tu muerte No te preocupes, hombre, te voy a soltar Incluso hasta pagué tus deudas Claro, ¿eh? Eso lo hice a nombre de Román Porque una cosa es que él ha reconocido que cometió un fraude Y otra cosa es que hay que darle pruebas a la policía de por qué lo hizo ¿Sabes por qué? Para pagar las deudas de su linda mamacita Solo va a hundir Eso exactamente, eso es el plan, que se hunda Agradece que Jorge no me haya dicho dónde, escondió las pruebas Porque ya las había usado en tu contra Pero da la casualidad de que no las tienes Así es que más te vale que tú y el bastardito le paren a todas sus intrigas Porque francamente ya me cansé de que Raquel esté sufriendo por las estupideces de ustedes Bueno, es hora de que ya te vayas A lo mejor todavía alcanzas a llevarle una cubijita a Román Ay, no, dicen que hace un frío terrible en los separos Un día vas a pagar por todo lo que has hecho Sí, 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 lo voy a pagar No sabes la cantidad de veces que he escuchado esa misma cantaleta Y mírame, aquí me tienes Libre, feliz y con el control de todo y de todos Bueno, me vuelvo que tengo prisa, ¿eh? Espero que la pases bien No, 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 me hagas eso porque me pones de mal humo Besito Adiós Güero ¿Dónde estás, güero? Por favor, desátenla ¿Eh? Ahí va Chumino, tú también Sí, patrón ¿Dónde está, güero? Aquí, aquí Estos son los imbéciles que subieron las fotos de Karina Suéltame, suéltame, me da un taco Suéltame ¡Auxilio! No, no, no Suéltame, suéltame ¿Qué te pasa? Déjalo en paz ¿Qué te pasa? ¿A ti quién te invitó? Estás obligando, imbécil ¿Y? A mí me gusta, es una golfa ¿Algún problema? ¿Ah? 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 ¿Tan rápido te nos vas? Sí, espérame Es que, la golfa es tu vieja Comparte Me dijo Maripaz que estabas aquí Jamás te creí capaz de hacerle algo así a Román ¿Y puedo demostrarte que Román es culpable? Por favor Por favor, demuéstrame que es culpable ¡Ándale! Con eso se demuestra que Román utilizó el dinero de la agencia Para liquidar la cuenta de su madre Tony ¿Te admitió? A las dos Esto es falso Román, es culpable, Tony Ahí están las pruebas, no hay nada más que decir ¿Y tú qué? ¿Solo necesitas esto? ¿Te basas en esto? Román es inocente, Raquel Y tú deberías de saberlo ¿Sabes quién es el que está detrás de todo esto? Tu papá Yo le di la oportunidad de que demostrara su inocencia y no lo hizo Y lo acaba de aceptar públicamente, es culpable Pues no lo creo Tú siempre tan inteligente Todo lo intuyes Y tú eres tan brillante Que solo necesitas pruebas Román nos acaba de demostrar que tú y yo estamos equivocadas Y ahora todos aquí en la agencia tenemos que pagar las consecuencias, Tony Disculpame Sé que tú estás pasando por un muy mal momento y yo aquí contándote mis problemas ¿Por qué no te relajas y pides otra? Yo te invito No, de verdad, ahora no quiero tomar mucho Estoy bastante... Tranquilo, Fausto Hoy solamente soy tu amiga ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué tomas? Pues te acompaño con un whisky en las rocas Muy bien En la facha Dos iguales ¿Por qué culpas a mi papá? Ay, por favor, Raquel ¿Me vas a salir con que tu papá es una blanca palomita? ¿Con que el tiburón lo melí es incapaz de hacerle daño a alguien? Tu papá no tiene la culpa, Tony Román siguió con su engaño Hasta que las circunstancias lo obligaron a decir la verdad ¿Qué quieres que yo piense? A mí no me interesa lo que tú pienses Lo que quiero que te quede bien claro Es que encarcelando a Román Lo único que vas a lograr es destruir a Abril Y ella no se lo merece, Raquel Yo no tengo la culpa Y la agencia menos Román robó a Tony Ay, punto Estábamos muy preocupados por ti Román dijo que te fuiste del claustro sin despedirte Y luego te estuvimos llamando todo el día Y tú no contestabas ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Bueno, pues, qué pena, pero... Es que estuve con unas amigas Y luego se me acabó la pila del celular Y ya no me acordé de ponerlo a cargar Abril, discúlpame, pero no te creo nada ¿Qué pasa, Teo? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás alterado? Me peleé ¿Cómo que te peleaste? ¿Con quién? ¿Por qué? Unos imbéciles y quisieron pasar de listos con una chavita de la escuela Ay, no puede ser ¿Y ella está bien? Físicamente sí, no pasó nada Pero debe estar que no se le acaba Resulta que a alguien le empezó a hacer fama de Que era una zorra Y estos estúpidos lo agarraron de pretexto Y casi la violan ¿Qué? Teo, eso es gravísimo Y todo lo peor es que Por unas fotos que parece que se está cachondeando con un chavo Y ahora subieron las fotos a la red Y toda la universidad vio las fotos ¿Cómo que subieron las fotos? ¿Quién haría una cosa tan horrible? Gaby La hija de Tomás A ver, si Karina decidió meterse con esos tipos No es tu culpa, Javi Así que ya deja de sentirte culpable ¿Qué onda, papá? Hola, mi vida Mira lo que te traje Chocolates ¿Tienen cerezas adentro? ¿Tú crees que no sea ahí lo que le gusta a mi niña o qué? Seguramente lo único que quieres es que yo me llene de granos Para espantarme a todos mis pretendientes ¿Y no te parece que es la mejor estrategia? ¿Eh? Ven acá Gracias Mi amor Mira ¿Y eso por qué? Pues porque tuve un muy buen día Y quiero que sea exactamente igual para mis niñas Así que me las voy a llevar a cenar ¿Qué te parece? Gabi Me cuesta trabajo creer lo de ella Y a mí más Ella era la que me defendía de las burlas de sus amigas O sea que ella sabe lo que se siente ser víctima de bullying Pues no creo Ella Yo vi cómo lo disfrutaba Teo, esto es muy grave Son tan culpables los muchachos que la atacaron Como ella Por haberlo iniciado todo Yo ya hablé con ella Pero parece que tiene demasiadas broncas Como para darse cuenta de lo que está provocando Pues habrá que hacérselo entender Sí, yo voy a tratar de hablar otra vez con ella No Teo, esto no se arregla con una charla Hay que denunciar Obviamente sucedió algo en esas horas en las que no te encontrábamos Yo insisto en que me digas porque estábamos preocupados Y además yo soy tu amigo ¿Puedes conocer en mí? No, no No puedo comprometerte Date cuenta Bueno, y yo no puedo dejar que sigas ocultando información En este momento tan crucial cuando Román está en la cárcel Ya lo sé ¿Y sabes quién me lo dijo? El responsable de todo esto El tiburón ¿El tiburón? Ajá Pero si Román asumió en frente de todos su responsabilidad Como el que hizo el fraude Perdóname, Polo, pero ya no puedo seguir hablando de esto ¿Sabes? Si de verdad me quieres ayudar Acompáñame a ver a Román y... No creo poder hacerlo solo Claro, yo te acompaño Y si alguna vez quieres hablar, aquí estoy Ok No Sí, ok Cometí un error Y no es reclamo ¿Ahora? Pero Gloria me puso de patitas en la calle Como si yo fuese el peor de todos los hombres Y el tiburón hace 20 mil fregaderas Y todavía termina cazándose otra vez Por favor Claro Porque hay mujeres que aguantan todo por dinero De acuerdo, pero a ver No es justo que por un resbalón Mi primer resbalón, Gloria Haya quemado todos los puentes Que no le importa Me trata como si le hubiera traicionado toda la vida Pero imagínate Si yo hubiese tenido muchísimas amantes Ya me hubiese perdonado Oye Te voy a hacer una pregunta La verdad ¿Por qué reaccionan así las mujeres? No las entiendo Es siempre lo contrario Siempre todo lo hacen al revés Bueno, es que no sé No sé qué le esté pasando a Gloria por la cabeza Sí Yo tampoco Toda una vida de amar a mi familia Para que ahora me traten como si fuese una basura Pero claro Si hubiese sido el tiburón Bravo, bravo, bravo Que haga todo lo que quiera Y todo el amor El esfuerzo que yo le he entregado a Gloria No vale para nada Malafacha Creo que ya sí es más que suficiente ¿Por qué? Es que no puedes ni caminar No me has visto caminar Hace rato que fuiste al baño Así que yo creo que mejor te llevo a tu hotel No, estoy bien Malafacha, por favor la cuenta, ¿sí? No Gracias Estoy bien, estoy bien No estás bien Gracias No estoy bien ¿Me prestas tu cartera? Sí, ya sé, cachorrito Fue un día pésimo Pero ya mañana buscamos la manera de ayudar a Román ¿Qué? Sí, claro Claro que sí Bueno Ok, hablamos después Un abrazo Chao Bye Hijito Mi vida ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Te lastimaron? No, no me hicieron nada No me toqué Pero, ¿sabes? Me di cuenta que Todo lo de Carlos fue una trampa Una trampa que planeó Emiliano ¿Y tú, amor? ¿Cómo estás, hijo? Ay, mamá Pero lo importante es que tú estés bien No te preocupes por mí Yo me las voy a arreglar para salir de aquí Te lo prometo Mami ¿Cómo estás, hijita? Pues Estoy Decepcionada, mamá Estoy triste Estoy muy triste Lo lamento mucho Yo De verdad no sé qué Hice mal para que Román Mi gran amor Me destrozara el corazón así, mamá De este modo No sé Hijita Mi princesa Esto fue un doloroso tropiezo Pero eres joven Eres guapa Eres talentosa Tienes que cerrar este capítulo Darte la oportunidad De encontrar La verdadera felicidad El tiburón me odia, mamá El tiburón me odia Porque soy hijo de Lara Por eso me encerró Es que Tiene miedo De que hagas algo contra él Lo voy a hacer En cuanto tenga las pruebas en mi mano Lo voy a hacer ¿Qué vas a hacer, hijo? Aquí adentro, encerrado No puedes hacer nada El tiburón Me podrá privar de la libertad Pero una vez que pise la calle Mamá va a detener Y lo voy a destruir, mamá Lo voy a destruir El tiburón no tiene alma, hijo ¿Sabes? Y es por eso que yo pensé Que si le contáramos Si yo le contara Todo esto a Raquel No, no No, mamá No se te ocurra contarle nada a Raquel Raquel jamás debe saber Que yo me declaré culpable Para salvarte la vida Es que Emiliano No puede ser tan desalmado Como para atentar Contra su propia hija Contra ella no Pero contra ti sí, mamá Y yo no puedo hacer nada Estando aquí encerrado Mira, hijo Solo Raquel puede sacarte de aquí Tiene que saber la verdad No, no, mamá No Prométemelo Prométeme que nunca vas a decir nada Por favor Es la única manera De mantenerte a salvo ¿Quién viene por ahí? El niño más lindo del universo Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Me irás a jugar por mis juguetes? Sí, mi amor Ve Gracias, Diana Sí Aunque el juez dictaminó Que... Ya sé lo que dictaminó el juez Nada más me cuesta aceptarlo Es la única vez, ¿eh? Está bien Tienes que respetar los días marcados Por el juez para tus visitas Lo entiendes, ¿verdad? Sí, lo entiendo perfecto Y en dos horas te lo llevo a la casa Es la última vez Y quiero que sepas que hablo en serio Si no me voy a ver obligada A hablar con mi abogado Ok, Diana ¿Ya nos vamos, abuela? No, mi amor Vamos a ir a tomar una malteada Y vamos a comer mamoniesa ¿Quieres? ¿Mi abuela también va? No, mi amor Yo te voy a esperar en la casa Vamos nosotros dos Chocolas Eso Es la última vez Sé que no se te olvide Ok, Diana Buenas tardes Buenas tardes Estoy buscando al licenciado Fausto Aguirre Permita No, el señor Aguirre aún no ha llegado Gracias, lo voy a esperar Sí, claro No manches Entonces mi jefe se anda con esta chava Cuidado, mi amor No te vayas a ahogar Es que me gustan mucho Yo sé que te gustan mucho Pero hay que tener cuidado Oye, ¿y te gustan las papas? Sí Mucho, mucho, mucho ¿Sí? Porque aquí yo tengo varias y... ¡Te las voy a lanzar! ¡Todas! ¡Todas! ¡Para que te las comas! ¡Cómete esa! ¡Toma! ¡Toma! Y otra... Perdón, perdón Perdóname, perdóname Disculpa No, no te preocupes Está bien Pero a ver ¿En dónde está el culpable? Perdón Perdón Ay, no, no te preocupes Sebastián, ¿te llamas? Ay, qué travieso, ¿eh? ¿Quieres jugar a lucha de papas? Mi amor, la señorita yo creo que estaba apurada Y se estaba yendo a que dejarla en pase No, no te preocupes Está bien Pero igual otro día, ¿sí? Soy Pablo Mucho gusto Natalia Y tú, Sebastián, ¿verdad? ¿Me invitas a jugar? ¿Sí? ¿A ver? ¿Sí? Perdón No estoy bien No, no, no Es que... Estoy... Estoy agotado Sí, no, no Ay, 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 ay Perdón No, no, no No te preocupes Sí Mañana te va a doler muchísimo la cabeza, vas a ver Sí Mira, yo creo que has tenido un día espantoso Así que, ¿te pareces si me quedo? No, ya, ya, ya Ay, qué chistoso eres Ya te vas a jugar, papá, amiga Mi amor, es que nosotros nos tenemos que ir Porque mañana hay escuela Tienes que hacer tareas Ay, sí, Sebas Hazle caso a tu papá Porque cuando hay escuela Pues hay que dormirse temprano Pero... Hagamos esto, mira Yo le doy el teléfono, mi teléfono a tu papi Y así me puedes llamar Pues cuando quieras jugar conmigo Y bueno Pues tú cuando quieras tomar un café Claro, claro Un café, sí Sí Vamos, mi amor, vamos Oye, oye Pero... ¿Sí me llamas? Sí Sí, yo te llamo Ok Vamos, mi amor Estaré esperando Bye Bye, Sebas No, 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 no 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 Hola ¿Qué creíste, mi amor? ¿Creíste que nunca me ibas a volver a ver? Pues, estás muy equivocada Yo, yo no sé De veras no, no puedo lograr entender por qué Porque nunca pudiste amarme Pero ¿sabes qué? No importa No importa porque Esta noche Esta noche Todo va a cambiar ¡No! ¡Está sonando tu teléfono! ¿Lo quieres contestar? ¿Eh? ¿Quieres ser quien te habla? Mira No te puedes mover ¡Qué pena! Toma, ¿lo quieres? ¿Lo quieres? Aquí está Ahí te lo dejo para que hagas una... llamadita Ahorita vengo, mi amor No me pardo 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 Ay, no, Franco En buena onda Hoy no No me pardo 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Tienes miedo? Pues claro que tienes miedo. ¿Tienes miedo? Porque eres un cobarde. Me destrozaste la vida. Yo te quería. Yo te quería. Y tú no supiste aprovecharlo, Franco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿sabes qué? Eso, eso ya no importa porque esta noche, esta noche tú y yo, Franco, esta noche tú y yo nos vamos a morir juntos.